¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y ella es mi mamá. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Yo soy Lorena. Y bienvenidos a un video más en el canal de Larita. Y el día de hoy vamos a hacer algo súper, súper divertido, ¿qué es? ¡Sí! ¡Compras! Pero, ¿saben cómo? Vamos a hacer compras de colores que yo sé que les gustan mucho. Pero esta vez va a ser una guerra de compras. ¿Una qué? Una guerra de compras. Ah, pero dilo bien, es una guerra de nalgas. Una guerra de compras. Y como verán, el día de hoy yo voy a estar comprando en color azul. Mi cuentecita. Cuentecita en color azul. Y yo en color roja. Así que, ¿están listos para empezar este reto? Esta guerra de compras. Vamos a ver quién lo hace mejor. Así que, vamos a empezar, ¿sí? ¡Empecemos! ¡Emoción! Color azul, mi color favorita. ¡Vamos! Amiguitos, tienen que ver lo que me encontré. ¡Miren qué es esta cosita tan padre! Es como un set para hacer figuras de arena, pero en forma de cupcake. Y está súper lindo. ¿Y qué creen? Es azul. Me lo tengo que llevar, ¿está me acuerdo? Así que, pues me lo llevo. ¿Qué hacen, mami? ¡Ay! Nada, mira lo que me encontré. ¡Guau! Y hay uno rosa, mami. ¿Ya viste? Sí, sí hay uno rosa. Te iba a decir. Podemos llevar uno cada quien. Lindo, ¿no? Está increíble. Pues vamos a dejar el carrito. ¡Vamos! Vamos empatadas. Miren lo que me acabo de encontrar. Miren, es una pistola de agua en forma de dinosaurio. Y es completamente azul. Y me encanta porque, mira, algo así tan azul no creo que vaya a encontrar. Pues mira, no sé, tiene unas letritas aquí que no son las. No, no, no. Ok, está bien. Es más, hasta este me podría llevar porque es mayormente azul. Tiene algunos detalles. Pero bueno, esto no se compara. O sea, es como, empezó súper bien, no lo entiendo. Gánale a esto, Larita. A ver, vamos a ver. ¿Con qué le puedo ganar? Así que, vamos al carrito. Vamos a continuar. Espero que encuentre algo rosa. Hasta ahorita le voy ganando, ¿no? Sí, porque ya lo ha compadre y pues... A ver, ¿qué más? A ver, veamos qué saco. Mira lo que encontré, mami. A ver, déjame ver. Es un arco. Está bien padre. Mira la playera de la niña. Oye, pero tiene mucho blanco y las flechas son moradas. Tiene blanco, pero mira, tiene rosa, rosa. Hay mucho rosa, ¿no lo crees? Pues sí, también el empaque es rosa. Bueno, te lo voy a dar por bueno. Además está increíble. Sí, está bien padre. Este, mi primo tiene uno así, tipo, y pues voy a practicar. Guau, está increíble. Y miren lo que me encontré por aquí, amiguitos. A ver, ¿qué te encontraste? Miren esto. Guau, qué padre. ¿Y qué crees, Darita? Una alfosa. Aquí hay uno rosa. ¡Oh, no es cierto, hay uno rosa! Está increíble. Ay, no puedo. Mira, me recuerdo cuando era chiquita. Y hace mucho ruido. Perfecto. Y es perfecto, hace muchísimo ruido. Me encanta. Vamos a ver qué otras cosas nos encontramos. Mamá, mira lo que encontré. No me puede decir que esto tiene... No, hay otro color que no sea rosa. Están increíbles, Laris. Y son rosas. Son totalmente... ¿Y son de tu talla? ¿Quién sabe? Están bien bonitos. Dice talla... ¿Veintidós? No, pero hay que buscarle. Hay que buscarle los de tu talla. Hay que buscarle. Pero está padre. ¡Ay, no! Pero piensa de manera positiva. Tú tienes una hielera. Ah, bueno, es cierto. Uy, muchas gracias, Larita. Mira, me está ayudando en este retoque linda. Yo me puedo llevar una hielera azul, que puede ser una opción, incluso una más grande. O incluso, mirad, vengan a ver lo que había aquí. Cosas de mamá, chicos. Cosas de mamá. Está increíble. Es un colchón. Este nos puede servir. Fíjate, llévatelo, manita. Yo creo que me voy a llevar este colchón. Llévatelo. ¿Y tú, tus patines? Y yo, mis patines. Ahorita, al final, checamos las tallas. Ok. Mientras, hagamos esto. Así, pues hagamos esto. ¿Y sabes qué? Hagamos... No puede ser. Te vas a llevar también la chiquita. Esto. ¿Y eso cómo le emociona tanto una hielera? Bueno, es azul. Y aquí tenemos lo que siempre llevamos en estos días de comprando. No pueden faltar las pelotas. Miren, esta es de cenicienta. Y es totalmente azul. Así que es mía. Esa es lisa, pero es totalmente rosa. Así que, lista. A ver quién es esta primero. Uno, dos, tres. Mira, mami. Ponemos aquí. Bueno, punto extra para las dos. Para las dos. Bueno, pues vamos muy parejas, Larita. Sí, vamos muy bien. Así que vamos a seguir. Sí, ya está el pasillo. Muy bien. Juegos de mesa. Amiguitos, hemos llegado al pasillo de los juegos de mesa. A ver qué encontramos, mami. Ok. Yo por lo pronto ya vi un juego de mesa rosa. Ya lo vi yo también. Está bien bonito. Es un turista. Si no sabes lo que es turista, es un juego súper padre en el que vas viajando y tienes que conseguir propiedades y así. Y este es de LOL. Ay, Lari, no. Está bien bonito. Y está bien padre. Ay, yo lo quiero. No, mami, no. Te tocó azul. Bueno, vamos a ver qué encuentro azul. A ver qué puede superar este. Me parece. Mira, mami, el de fresa puede que sí. Ay, qué linda que me ayudas en este reto. Pero ya lo tenemos, entonces tampoco se trata de llevar cosas bien. Sí, tampoco hay que llevar tanto. Mira, estoy viendo algo rosa, Lara. Mira, 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 mira. Es este juego que se llama Super Game Pack, que la verdad yo nunca lo he jugado. Ya sé qué es. Es uno como tipo serpientes y escaleras. Está padre y es rosa. Tiene muchísimos juegos, ¿ya vieron? Guau, es rosa y es de Barbie, así que me lo llevo. Ay, qué increíble. Pues ya me va ganando por momento. ¿Qué tal este? Por el momento. Mamá. Ok. Este tiene paquete rosa. Digo, azul. Oh, este es azul. Este es azul. Caras y gestos. Sí, sí me lo pasarían este. Sí, tiene bastante azul. En color azul, ¿no? Sí. Oh, ese no. Ok, va. Pues gracias, Larita. De nada. Mira, Larita. Miren, amiguitos, lo que me encontré. Esta muñequita de la película de Toy Story está increíble. Dice, pruébame. A ver, ¿a dónde la pruebo? Que de todos los días pienso estar bien. Todo estará bien, lo prometo. Por fin, a lo que le quería. Me encanta. Dice, pruébame la película. Me encanta y es azul. Es azul, me lo puedo llevar, ¿verdad? Sí. Y mira, su bastón también es azul. Está divino. No, no, no es azul. Solo estas tres cosas. Bueno, eso también. Bueno, lo compartimos porque tiene rosa. Va, eso está padre. Rosa, rosa. Esa y azul. Exacto. ¿Te late? Este lo vamos a compartir. Vale, pero va en mi carrito. Ok, va, porque es más azul y tú lo viste. Listo. Mamá, te olvidaste de tu carrito. Perdón, mi amor, a ver. No, va. Pero está ok. Es que esta vez que necesito enseñarles algo a los amiguitos. Miren lo que me encontré. ¿Dónde está? Acá, acá, acá. ¿Qué pasó? Miren eso. ¡Guau! ¿Ya vieron? Es la línea de personajes de Harry Potter. Y están súper lindas las muñecas. ¿No se te titula esta de Frozen Pop? Esta se llama Luna Love Goose. Miren esta. ¡Guau! Esta se llama Cho Chang. Pero qué bonito los vestuarios y todos los uniformes de la escuela. Algún día haremos blanco y negro. Pero solo si le das like a este video. Si llegamos a... ¿Qué cantidad es buena? 5,000 likes. Ajá. Entonces vamos a hacer el video de blanco y negro. Así que si quieres verlo... Compras en blanco y negro. Que la verdad lo veo bien difícil, ¿eh? Sí, un poco. Pero esto me encantó. Bueno, esto sería una opción si queremos comprar blanco y negro. Exacto. Y miren qué lindo está. Me encantó. Sí, está increíble. Bueno, pero ya. Continuamos con el azul. Vamos a enfocarnos en lo que estamos. Vamos. Vamos. Ay, miren la cosita tan adorable que me acabo de encontrar, Larita. No, y no hay rosa. Y es azul. Y no hay rosa. Y es mío. Y voy ganando. ¿Tú crees que voy ganando? Eh, no lo sé. ¿No lo sabes? Yo creo que yo voy ganando. Miren, miren todo lo que llevo. Acabo de ver algo muy padre, pero no sé si decís. A ver, lo voy a adivinar. Ya sé qué es. Miren esto. Exactamente. Miren esto. Qué cosa más bella. Pero tengo que ser honesta. No es. No es azul. Pero también estoy viendo otra cosa un poco más abajo. Es Ariel de la película de live action. Y sí, está hermosa, pero tiene mucho morado y es más bien es verde. ¿Estás de acuerdo? No, no. Y yo como no se da cuenta. Mira esto. Esto sí es totalmente azul. O sea, el vestido es todo azul. Está divina. Esta sí me la llevo. Sí. Y además, no sé si te estoy ayudando de más. Oye, Lara, tu color es el rosa. Ya no me ayudas tanto. Miren lo que acabo de ver. Que la mitad me dijo. Miren esto. Eso sí está increíble. Ay, no. Eso sí está increíble, amiguitos. Miren, es Elsa de Frozen con su caballo de cristal. Está hermoso. Y esto me lo tengo que llevar. Además, es completamente azul. Y creo que ahora sí voy ganando. Sí, ahora sí con ese sí. Y yo me acabo de encontrar este juguete de fin y pon. Que está súper padre. ¿Qué fue eso? Un tosí. ¿Qué es eso, Lari? Miren, es un juguete de fin y pon súper padre. Que trae su muñequita, sus accesorios. Una moto y algo para llevar. Un como cochecito para al lado. Está bien bonito. Y con mi primo siempre jugué a fin y pon. Y este me va a servir para llevarlo a él ahí al lado. Está increíble, Lari. Así que al carrito. Pues hasta ahorita te voy ganando. Aunque tengo que reconocer que me han ayudado bastante. Y también estoy viendo muchísimas cosas rosas que estás dejando pasar. Y que están increíbles. Y están exactamente ahí. Ya vi algo. No, yo quiero esto, Lari. Es de los que le gusta a mi mamá de Aro. Y está increíble. Dime que hay en azul, por favor. Mi mamá volví se loca por encontrar uno. No, no hay. No hay azul. ¿Esto qué es? Sí. ¡Guau! ¿Qué onda? Miren esto. No hay eso azul, pero hay esto. La cara de envidia que puso. Mira esto, Lari. Esto también es. Son para armar tus pulseras. Estas que se hacen así. ¿Ya listas? ¡Guau! Está bien padre. Esto también me encantó, Lari. Ya sé. Bueno. Estamos a mano. Estamos a mano, exacto. A ver, ¿qué te pasa a dos? Voy a morir lentamente. ¡No puede ser! Me encanta que lo mueras. Pero, mira lo que hay aquí, mamá. ¡Qué cosa más buena! ¡Ay, no! No, no, es cierto. Ya tenemos a los hermanitos. Están bien bonitos. ¿Ven, cachorrito? Cachorrito. Ay, está bien tierno, Lari. Mira esto. Y tiene su diadema con su mechón. Miren, súper coqueto, con su correa, su cepillo y sus extensiones. Sí lo puedes sacar a paseo. Pero el mío es mucho más alerbe. Está súper lindo, Lari. Esto, mamá. Ahora sí te declaro la fe. ¿Por qué? Porque ahora ya no te voy a ayudar más. Lo he decidido. La verdad es que va súper bien, Lari. Ya. Síguense. ¿Viste? Como me hace caso, me lo tengo que llevar. Y esa chula. Ay, cosita, me lo llevo. Ok. Ay, están muy bonitos. Ay, aquí no quiero encontrar nada rosa. Este es el pasillo de superhéroes, pistas, carritos. Yo la verdad dudo que Lari pueda encontrar algo rosa en este pasillo. Así que es mi oportunidad para ganarle. No puede ser. Por lo pronto, miren lo que tenemos aquí. ¿Ya vieron esto? Es una superpista con forma de dinosaurio azul. ¿Y estás de acuerdo que este sí vale? Sí. ¿Estás de acuerdo que este sí vale? Sí. Ok, vamos a ver algo. ¿Qué? Ay, yo también ya lo vi. Un coche rosa. Ay, sí, está bien bonito, Lari. Y es el único que hay. Es el único, literal. Qué bonito. Bueno, pero esto está increíble, ¿a poco no? ¿Qué más tenemos? Lara, 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 Lara. Esto le encantaría a José Emilio. No me atormenten, por favor. Y tiene su control remoto, Lara. Es un coche tiburón. Está increíble, ¿no? Esto le encantaría a José Emilio. Lo pone encima de mi carro. Perdón. Llanita, tienes que aceptar que estoy ganando este reto. Lo siento. Sin modo, así es la vida. Ay, lo siento, niño. Pero ya no me cabe. Ya no me cabe nada, Larita. Pues mira lo que acabo de encontrar. ¿Qué? Es un lemongos. ¿Qué? Es un lemongos, ¿qué? A ver, deja ver lo que es. Creo que es. Busca la mascota en el interior. Creo que trae una mascota dentro. Está padre. ¿No hay azul? No. Ay, pero miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pero hay en esto azul. A ver, vamos a ver cómo se trae. A ver. ¿Qué es eso? Que ven caída. Sayajin Blue. Amiguitos, regresé. Voy a ir a este pasillo porque me di cuenta de que hay muchísimas cosas rosas que no me fijé por andar ayudando a mamá. Entonces, ¿ya vieron todo lo que hay? Esta sirena que miren puede nadar contigo y todo, está increíble. Esta me la voy a llevar. Ay, 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 ay. Pero, 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 momento, momento, momento. ¿Qué, qué, qué, qué? Amiguitos, qué cosa más bonita. Pero, ¿ya vieron? La caja es azul. Ay, mamá. La cola tiene azul. La cola tiene un detallito de azul. Pero la caja es azul. Pero la caja no cuenta. No, es mía. La caja no cuenta, mamá. No. Mamá. Mía. La caja no cuenta. Sí, cuenta. Sí. No, ¿por qué? El juguete, pues la caja la vas a tirar. Entonces me quedo con la caja. No, pues sí. Oigan, no, ya, es broma lo del pleito. Ajá. Pero yo sí la quiero. Está muy bonita. La compartimos. ¿Te parece si la compartimos? O que vayan a la cuenta de Instagram de Larita a comentar quién debería llevarse el juguete. Yo, ¿verdad? Si Larita o yo. Tiene mucho rosa y mucho azul. Así que vayan a la cuenta de Instagram. Aquí se las dejamos a que decidan quién se va a quedar con esta hermosa sirena. Mientras la ponemos en mi casa. Bueno, está bien. La ponemos en mi casa. ¿Qué más? Miren, este que es como un changuito que mueve sus pelitos. Yo también. ¿No hay en azul? Eh, no. ¿No hay en azul? No. Está bien padre. Yo quiero un azul. Está increíble. No puede ser, boya. No. Oigan, se han fijado que regularmente todo lo que hay en rosa lo hay en azul. O sea, lo siento, pero sí lo hay en azul. No puede ser. Hola. Hola. Ay. Híjole, es que como tengo tantas cosas en mi carrito azules, pues es que se me está llenando muchísimo. Ya casi no me cabe en tu crez. Pues ahorita voy a ir a todo el pasillo y te voy a decir todo lo que hay en rosa y que dejé pasar por andarte ayudando. Ok, amiguito, pues denle like a este video si les están gustando las compras por colores. Y si quieren que hagamos próximos colores, también comenten en la cuenta de Instagram de Larita, podemos hacer blanco y negro, podríamos hacer rojo y naranja, o morado y naranja. No sé, se me ocurren muchísimas ideas. A mí también. Pero por lo pronto siento, no sé, que estoy ganando este rito. ¿Sí o no? No me sé. Bueno, adiós. Le tengo que ganar a mamá. Voy a ir a buscar muchas cosas rosas. Esto es rosa. Esto también es rosa. Esto también es rosa. ¡Más rosa! ¡Rosa, rosa, 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 rosa! ¡Sí! Ya le gané. Amiguitos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y si les gustó, pues no olviden suscribirse en el botón rojo que está ahí abajo. Así es. Para que estén gustando de estos videos. Así es, denle muchos likes si les gustó. Y si quieren que hagamos retos de compras de otros colores o algún otro reto también, ya saben que nos pueden escribir a la cuenta de Instagram de Larita. Así que les mandamos muchos, muchos, muchos besos. Espero que se hayan divertido. Muchas gracias, Larita, por invitarme. ¡Muy bien! Besitos. Y yo creo que pues sí le gané, ¿no? No, ganó la amistad. ¡Ganó! ¡Bye, Little Pony! ¡Bye, Little Pony! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, ganó la amistad. Ganó la amistad. Es el punto. ¡Bueno! ¡No olviden! Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Sí, le gané! ¡Sí, le gané! ¡Yo gané! ¡Nunca se olviden de eso!